Bien, vamos con otra entrevista ahora porque, aunque los chilenos tenemos bastante experiencia ya en terremotos y sismos, siempre es difícil mantener la calma y saber qué hacer. Y para profundizar en este tema, estamos a esta hora con la directora de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad San Sebastián, Ana Alcayac. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bien, bienvenida. Y, bueno, son varias etapas. Estamos hablando cuando hay un temblor o un terremoto, como fue lo que pasó ahora, hay que estar atenta a tres etapas, que son el antes, el durante, que es el más difícil, y el después. Bueno, partamos por orden. Es como la previa. Es como la previa. ¿Qué hacemos antes de que ocurra un evento de este tipo que, por supuesto, nosotros no sabemos cuándo va a pasar? Exacto. Yo creo que hay que tener claro que las personas no se van a acordar de grandes listas, sino que se van a acordar de algunos detalles precisos. Por ejemplo, conocer muy bien la infraestructura de su edificio. Yo hablo de empresa. Conocer, de alguna manera, su plan de emergencia. Conocer también si, de alguna u otra manera, el edificio tiene lugares y zonas seguras, porque eso es sumamente importante tenerlo claro antes. Conocer y estar claro que cada uno de los libros, cada una de las estenterías, están con abrazaderas, están adosadas de algún momento, tienen algún sistema de seguridad. Cuando hablamos de mantener un kit de emergencia, yo me refiero a mantener un kit de emergencia en la previa. Es decir, mantener un radio de pila, mantener lo que tiene que ver con un botiquín, en la medida que se pueda un extintor, ¿cierto? Pero en la medida que estas cosas estén antes de... O sea, si nosotros vamos a hacer esto y lo vamos a buscar en el momento del sismo, eso es prácticamente imposible. Estas son las cosas que hay que tener claras y que las personas no tienen claras. En segundo lugar, durante. ¿Qué es lo más difícil? Pero profundicemos primero en el antes, porque hay varias cosas. Dime, cuéntame. En el trabajo, me imagino que es más fácil saber cuáles son las zonas de seguridad que en la casa. Exactamente. Fíjate que en la casa, aunque tú no lo creas en las zonas de seguridad, y lo hablaban otros expertos también, fíjate que los dormitorios también son zonas de seguridad, pero en la medida que nos alejemos de muebles pesados, que nos alejemos de materiales que puedan caer, de luminarias que no estén protegidas, de los ventanales. O sea, la idea que tenemos que tener clara es que tenemos que situarnos antes de conocer nuestros lugares seguros, antes de... Es decir, ¿estos son nuestros lugares seguros en la casa? Este dormitorio, esta puerta, mantener las puertas abiertas, esos son los lugares. Además, yo creo también que en las casas lo que hay que mantener es expedito todos los lugares que son las vías de evacuación. Es decir, yo no puedo tener caja en las puertas de acceso, yo no puedo tener caja, ¿cierto? ¿Dónde voy a salir? Porque justamente las personas se van a caer. Todos los muebles que tienen ruedas tienen que estar alejados de las puertas, porque esos son los muebles que me van a bloquear la salida. Y en el momento de un terremoto, de un sismo, yo no pienso igual como estoy pensando ahora. Yo pienso con mi lado emocional. Y ya no estoy pensando con la lógica. ¿Sabes con qué estoy pensando? Con la mecánica. Si yo hago cada vez más este ejercicio, yo lo voy a recordar. Si no lo hago, no lo recuerdo. Por eso es que está así. Un poco para aclarar eso. Y también dentro de los edificios que son tan altos... Un ejemplo, 25 pisos. Hay que bajar 25 pisos de escalera. Uno no sabe si la estructura del edificio va a soportar o no. Eso es distinto a la casa, digamos. Pero sabes que hoy en día los edificios son tremendamente resistentes, porque están construidos de esa manera. Distinto es que tú me dijeras, ¿qué tengo que hacer si yo estoy en una casa de adobe? Evacuar inmediatamente. La ONEMI también ha designado 16 puntos, que son tremendamente interesantes y que son muy parecidos a lo que yo te estoy diciendo. Pero hay cosas. Hoy en día lo que hay que salvaguardar es que tú te alejes de estos focos, que tú te puedas proteger, pero no debes salir arrancando. O sea, identificar que aquí tengo la lámpara, que... Mantenerse... Yo creo que la medida para que las personas entiendan esto es mantenerse atento. Mantenerse atento a estar alejado de materiales pesados, de muebles, de luminaria. Cubrirse. Algo que de repente tú dices... Hoy ya pasamos como al durante. Al durante. Sí. Al durante, exactamente. Cubrirse, cubrirse. Porque de alguna u otra manera durante el sismo no puede salir, porque el sismo está en todas partes. Entonces tú no puedes salir corriendo porque el sismo va a estar afuera, al igual que está aquí adentro. Siempre se habla del marco de la puerta debajo de la mesa. Eso sigue siendo... O sea, yo creo que ese es un marco cuando hablamos de que tú quieres protegerte de la caída de algún objeto. Y eso, por ejemplo, para una persona menos válida, lo que va a poder hacer es mantenerse en su silla de rueda. Y lo único que tiene que hacer es poder, cierto, con los brazos, cierto, cubrirse la cabeza. Eso es tremendamente interesante. En un lugar masivo, no puedes salir en un lugar masivo, correr en un lugar masivo. Mantenerte en el lugar, cubrirte en el lugar. ¿En el exterior, en la calle? En el exterior, irte de todo lugar que tenga edificios y cables eléctricos. Mantenerte alejado. De todo lo que tiene que ver con cornizas, con eso, mantenerte alejado. Yo creo que son cosas que a lo mejor la gente tiene que culturizar esta temática. Porque a lo mejor no la manejas. Fíjate que en el día a día tú no manejas esto. O sea, la idea de poder internalizarlo es hacerlo. Es decir, ah, yo voy a un lugar, por ejemplo, a tomarme... Pero es difícil, porque depende de la reacción. Hay gente que se queda en shock y se queda en el lugar y no sabe para dónde ir. El otro le está arrancando. Entonces, ¿cómo pienso yo en que me tengo que alejar de la corniza, es que hay un poste...? En que eso tienes que estarlo haciendo siempre. No sé si me entiendes lo que te explico. O sea, decir salir a la calle o estar en el edificio, pensar todos los días que pueda haber un temblor. Porque es como cuando te pones el cinturón de seguridad. Tú ya ese cinturón de seguridad te lo colocas mecánicamente. Tú llegas al auto y te lo colocas. Esto tienes que hacerlo un hábito. Es decir, si tú vas a un lugar hoy... ¿Por qué? Porque estamos en un país tremendamente sísmico. Es decir, tú no estás en un lugar que tú digas, ah, esto va a pasar de aquí y a 20 años más. No, te va a pasar mañana. Entonces, si tú vas a un lugar público, lo primero que tienes que preocuparte, ¿dónde estará la salida de emergencia? Hoy día podría aparecer al haraco, pero hoy día es lo que te va a salvar la vida. ¿Te fijas? Entonces, ¿dónde está la vía? Ah, y está con llave, mire. Oye, está con llave la vía de emergencia. ¿Por qué no me abre la vía de emergencia? ¿Te fijas? Pero hoy día tenemos esos cuidados. ¿Sabemos dónde estamos? ¿Cuáles son las vías de evacuación? No. No nos lo dicen. ¿Te fijas? Hoy nos preocupamos de preguntar. Fíjate que en cada evento masivo que se hace, en la mayoría, antes que empiece el evento te dicen, este es su plan de evacuación, estas son sus salidas, eso es tremendamente importante. ¿Qué es lo que pasa? No le damos la importancia. No, no lo escuchamos. No le damos, no lo escuchamos. Porque estamos pendientes de que empiece el concierto, que empiece la película, etc. Ahora, quiero ir a otro punto. Dime, dime. En las casas, otro aspecto. Ya, está temblando fuerte, como el otro día, pongamos el ejemplo de Coquimbo, por supuesto, donde fue mucho más, o calera baja, donde fue mucho canela baja, quiero decir. Ahí sí. Ya. Uno tiene que, generalmente hay conexiones a gas. Uno está asustado, quiere salir. ¿Cómo me acuerdo yo de que tengo que cerrar la llave de paso? ¿Es necesario eso, me imagino? Porque tú en la previa, en la previa, tienes que tener claro dónde está el corte de suministro. Tú nada vas a poder hacer durante el sismo. Tú todo esto lo tienes que tener claro en la previa. Por eso llamamos la previa. En la previa, dónde se corta el tablero eléctrico, dónde se corta la llave del gas, dónde se corta la llave del agua. Y eso que tú acabas de preguntar es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque las personas no pueden usar después nada con chispa. Tienen que usar una linterna porque pueden producir una explosión. Es gravísimo, es gravísimo. ¿Pero qué pasa si yo, por ejemplo, una mujer sola, con su guagua, obviamente se va a preocupar de agarrar a su guagua primero y protegerla? Y no va a andar con la guagua cortando el gas, cortando... O sea, yo creo que en la medida que ella tenga claro dónde están ubicadas estas cosas, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque ya entiende, ya lo ha hecho. Pero si nunca, ni siquiera tiene idea de dónde está el corte de suministro de tablero eléctrico y de dónde está el corte, ni siquiera se va a preocupar de eso. Porque no lo tiene como hábito. Volvemos a lo mismo. Es como un manual corta palos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero esto, después esto otro, pero lo hago siempre, lo hago siempre, lo hago siempre. Cada vez que haya un sismo deberíamos estar practicando estas cosas para que cuando venga un sismo mayor ya no tengo que tener todo, todo encima. Todo encima. Pregunto bien a las casas porque hay mucha gente también que no está viendo las casas y todo y quieren saber. Porque bien, yo insisto en ese punto, que es difícil reaccionar. Cada persona actúa de formas distintas. Entonces, como que suena muy bonito en el papel. Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo con la experiencia que tengo, que tengo experiencia tanto en los trabajadores y ahora también en los alumnos, creo que la base de esto está en la práctica. En practicar. ¿Qué hacía hincapié? Fíjate que yo hago hincapié en esto porque creo fielmente en esto. Creo que si las personas hacen lo que te digo yo, de verificar, de revisar su protocolo. Esto en la familia decir, oye, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a ir a cortar la llave paso? ¿Quién va a ir a cortar la llave del gas? Oye, ¿quién va a abrir las puertas? Eso ya lo tengo internalizado en mi casa. Entonces, ya sabe cada uno qué es lo que tiene que hacer. Y eso se llama, cuando tú hablas en una empresa, los líderes de emergencia. En la casa son tus hijos, es la nana. Así lo adecua. Claro. Entonces, eso es mucho más fácil y mucho más práctico porque uno puede... Grandes recetas no sirven, no sirven. Esto de acordarse de 25 puntos, no. No, difícil. En el trabajo, hay ocasiones, bueno, lo hemos visto por ejemplo, el ejemplo del supermercado, líder. Pero en el trabajo a veces también es muy difícil evacuar. O de acuerdo a la función que desempeñan, también no se puede evacuar. Siempre hay gente que se tiene que quedar. Fíjate que no es tan así. No, no es tan así, fíjate. No es tan así porque en realidad eso tiene que estar con un protocolo establecido. Es decir, cada uno de los trabajadores debe conocer ciertamente qué tiene que hacer en el caso de una emergencia. Porque no, en ese sentido, ¿qué tiene que salvaguardar? El dinero ya cerrará el tema, se irá. Pero cada uno de ellos debe conocer, fíjate que lo que estamos diciendo es que la importancia de la empresa en informar adecuadamente qué es lo que debe hacer. Y aquí pongo el ejemplo también de esta niña que abrió la puerta, abrió la... para que pasara la gente. En el peaje. En el peaje. Que obviamente es una persona que está... lo mismo que hablábamos recién, que tenía pánico y ella sintió la necesidad de hacerlo. Quizás como protocolo ni siquiera lo conocía. Y era el protocolo. ¿Te fijas? Entonces esas cosas también marcan ciertas cosas, ciertas necesidades. Claro. También, yo no sé si quieres que te hable después de lo... Sí, no, por supuesto, sí. Todo es importante que la gente lo sepa. A mí me interesa que las personas no piensen que esto es una gran receta o una gran lista de cosas, sino que lo más importante de esto es mantener la calma en el sentido de que ellos no irradien ese nerviosismo a los niños, por ejemplo. Que ellos se preocupen durante el sismo de las personas enfermas, de las personas que no pueden valerse por sí solas, de mantenerlas en lugares seguros. Creo que eso es tremendamente importante. Tremendamente importante. Bueno, eso en el durante y en el después también. Pero cuando hay que volver a la casa, si la gente salió, quizás a la calle y todo... Justo, justo. Cuando hay que volver al hogar, ¿qué hacer? Primero hay que hacer una visita inspectiva. Es decir, hay que revisar qué cosas fueron, ¿cierto? Se quebró el vidrio, se salió el agua, se cayeron todos los platos. Estoy hablando de la casa. Primero revisar para poder, de alguna manera, empezar a revisar y reparar. ¿Qué hay que hacer? Van a venir muchas réplicas. Todo lo que es un material pesado, un televisor que está arriba, bajar todas esas cosas y mantenerlas, ¿cierto? O llamar, ¿cierto? A bomberos o a carabineros. ¿Cuándo es recomendable empezar a usar, por ejemplo, fósforo? O sea, yo siento... Si no corta el gas. No. Yo creo que eso es necesario, bajar el edificio, ventilar la casa primero. Siempre. Esto es una receta de siempre, mira. Siempre hay que ventilar. Es decir, voy a tener que abrir todas las ventanas y una vez que evacúe, libere, voy a poder hacerlo. Porque esa es la forma. Pero también yo no tengo cómo saber si es que hay una fuga de gas generalizada. O sea, la fuga general va a ser clara porque tú al bajar a consejería y al ver en tu casa los que yo te digo yo, los tableros, se ven inmediatamente que siguen marcando. Entonces, esas son las cosas de la previa que hay que tener en cuenta. Pero como nosotros no somos ni técnicos eléctricos ni técnicos de SAC, entonces tenemos que tener las cosas prácticas. Y la cosa práctica es cortar los suministros y esperar la cantidad de tiempo que tengo que liberar todo lo que está dentro de la casa, abrir ventanas para poder tener. O esperar que llegue un técnico de la empresa de gas también para ver. En ese sentido, tu radio a pila, informada en una fuente concreta, te va a dar esa información. Porque esa es la información que se da, no una información distinta. Te dicen, está cortado el suministro eléctrico, está con problemas. Esas son las informaciones que te llegan en una emergencia. Y son interesantes. Y además, cada una de las compañías mantienen números que se pueden, además, comunicar vía WhatsApp, que hoy en día es el medio en los temas de los sismos. El WhatsApp se ha convertido hoy en la comunicación más efectiva para el tema de los sismos. Ana Alcayaga, muchas gracias por acompañarnos. Encantada, encantada. Nos quedó todo clarito, por supuesto, estos temas, siempre hay que profundizarlos bien. Sí, sí, sí. No olvidar el después. No olvidar el después. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y que tengas buenas tardes. Hasta luego, gracias a ti. Nosotros, después de estos importantes consejos, hacemos otra pausa aquí en...